Manifestantes continuaron protestando en varias ciudades estadounidenses el lunes, a pesar del toque de queda impuesto por las autoridades locales. Las protestas exigen justicia tras generaciones de racismo y comenzaron la semana pasada luego de que George Floyd, un hombre negro, murió al ser detenido por la policía. Desde Seattle hasta Nueva York, miles de personas se manifestaron horas después de una declaración del presidente Donald Trump de que enviaría al ejército a controlar las calles. En la ciudad de Nueva York, manifestaciones en su mayoría pacífica se vieron interrumpidas por gente que destrozó escaparates cerca del Rockefeller Center y las puertas de la famosa tienda Macy's en la calle 34, dejando la principal avenida de Manhattan llena de vidrios rotos. Las protestas se sucedieron desde Filadelfia, donde cientos de manifestantes marcharon por un autovía en el corazón de la ciudad, a Atlanta, donde las autoridades emplearon gases lacrimógenos contra la multitud, y Nashville, donde más de 60 efectivos de la Guardia Nacional bajaron sus escudos antimotines a petición de los manifestantes pacíficos que se habían congregado delante del Capitolio del Estado de Tennessee en memoria de Floyd. Las protestas se producen tras años de pedir reformas policiales por los repetidos casos de fallecidos de minorías bajo custodia de las autoridades. Ocurren en un momento en el que el país se recupera de un brote de coronavirus y una tasa de desempleo nunca vista desde la Gran Depresión. En la última semana, más de 5.600 personas han sido detenidas en todo el país por delitos como robo, bloqueo de autovías y violación del toque de queda, según el conteo de The Associated Press. Rosalba Ruiz, Associated Press.